El 29 de septiembre de 1933 es reprimida una manifestación popular convocada para el entierro de las cenizas de Julio Antonio Mella, donde pierde la vida el pionero Paquito González. En reina número 403 hizo guardia de honor junto a otros pioneros, pero cuando los dirigentes de la liga lo sacaron del local hacia una casa donde no corrieran peligro, Paquito se fue sin ser visto y portando un cartel donde se leía, abajo el imperialismo, se situó frente al lugar de donde saldría el entierro. El 29 de septiembre de 1941 nació en Santiago de Cuba Bartolomé Adolfo Yauradosa Almerón, relevante artista cubano, actor del cine, el teatro y la televisión. Formó parte del conjunto dramático nacional y posteriormente de la compañía Teatro Estudio, a la que perteneció durante varios años. Hizo al personaje del machista por autonomacia del cine cubano junto a Daisy Granados en Retrato de Teresa y en el tercer cuento de Lucía. Su muerte lo sorprendió en una plena etapa de fecundidad creativa. En marzo de 2003 fue inaugurada en La Habana la Sala Teatro Adolfo Yaurado en reconocimiento a su obra y a su indiscutible presencia en la cultura cubana.